La joven de 27 años parece estar viviendo su mejor momento profesional Clarissa Molina foto, cortesía Univision a través de su página de Instagram oficial, la sexy conductora Clarissa Molina anunció su participación de manera oficial en el, mira quien baila All Stars. La dominicana no brindó mayor información, pero sí se manifestó emocionada por bailar por una buena causa. Espero que me acompañen en esta nueva aventura como siempre, los quiero mucho. Estoy feliz, escribió Clarissa junto a un vídeo en donde luce un sexy atuendo de baile. El vídeo, a una hora de haber sido publicado, para el cierre de esta nota ya alcanzó las 181.000 reproducciones. Parece que la ganadora del Nuestra Belleza Latina 2016 cerrará el año 2018 con mucho éxito. Ya que en el presente año, la periodista consentida de El Gordo y La Flaca logró convertirse en uno de los rostros más queridos de la televisión hispana, y del mundo del espectáculo. Además dio su salto a la gran pantalla en la película, Que León, en donde compartió créditos con Ozuna. A lo anterior se le suma ahora su nueva aventura, que la llevará a lucir sus mejores pasos de baile en el gran escenario de Mira quien baila. Probablemente en los próximos días la modelo, actriz y conductora de televisión brinde mayor información sobre la noble causa que estará apoyando con su participación en el programa. Punto. Cabe recordar que algunos de los famosos que han ganado el galardón de dicha competencia son, Vadir Derbez, Adamari López, Henry Santos, Johnny Lozada, Dayanara Torres y Griez y Rondón. ¡Gracias!